Cuéntanos, ¿qué fue efectivamente lo que ocurrió en el casino esa noche? Me ocurrió que cuando iba saliendo a las 2 de la mañana, iba para irme al casino, y una niña, menor de edad, sola, a los pies de la escalera que está en el lobby, en el medio del lobby donde está yo la gente, me senté al lado y le pregunté ¿qué hacía a esa hora sola? Me dijo que estaba esperando a su mamá, que bajaba en unos minutos, y le dije, ok, me paré, y me fue. Según las informaciones que... Eso es lo que se ve en el video, que las imágenes que se van a empezar a conocer ahora ya próximamente. Dentro de las informaciones que empezaron a surgir, Pablo, se dijo que estabas ebrio en ese minuto. ¿Era efectiva esa información? No, había tomado hasta ahí en el casino, pasándolo bien con amigos. Pero efectivamente la única que dice eso en ese término es la mujer. Pero la verdad es que es difícil de tener que decir algo, cuando están agarrando carteras, si no sabes por qué están agarrando carteras, o sea, ¿qué es esto? Pero también se puede ver en el video como camino, como voy a un lugar, como voy al otro. No andabas a la rastra, como pretendía ella. Perfecto. Oye, Pablo, lo otro. Ella señala que se va, una vez que la niña supuestamente le dice que la habían tocado, ella se va encima tuyo y te comienza a golpear. ¿Eso fue así? Eso fue así. Lo que es curioso es que la niña, con la que estoy menos de 15 segundos, 15 segundos de que llegué hasta que me voy, me siento entre 12 segundos. ¿En qué le hablo? Le pregunto y luego me paro. La niña sigue ahí sentada, un minuto más. Reisa el teléfono, sin aspaviento, sin nada, y luego se para y se va caminando. ¿Qué pensaste? O sea, no estamos hablando de la niña a la que le sucedió algo. Correcto, que estaría en otra circunstancia. ¿Qué pensaste tú cuando se acercan y te detienen y te explican el por qué te están deteniendo? No entiendo nada, no entiendo nada. La verdad es que hasta este momento no entiendo nada. Estoy entendiendo un poco más, dado los antecedentes de la mujer, dado que es la primera vez que lo hace, dado que esta es una situación que tú, como bien tú lo dijiste ayer, es una situación que prosigue en otro lugar del mundo, quizás no lo hayamos visto acá. Pero se dan distintas circunstancias. Mira, hay uno que encuentro más impactante, es que yo entiendo que los niños tuvieran que recordar esto de su parte de acuerdo, porque encuentro que estos debitos son horrorosos. Sin embargo, los antecedentes que hay, o sea, de mi parte, el video, de parte de ella los antecedentes y la repetición de los hechos, que lo que debería hacer el Ministerio Público, el que pidiera formalización en los 60 días, es uno, sobreseerme inmediatamente, luego, perseguirla a ella y poner al resguardo a la niña, tomar medidas precautorias. El Ministerio Público está haciendo el loco más profundo, así que ustedes saben qué piensa esa chabón cuando mira la tele, si están haciendo el loco. O sea, claramente es como un proceso y ya, mediadamente yo lo he mostrado, o sea, todo el mundo entiende, leer el video nomás, que yo no tengo ni una participación, pero si hay que continuar un proceso, es con ella, no conmigo adentro. Si conmigo detenido se necesita nada más. Y poner en resguardo a la niña. Porque esa niña ha vivido una situación terrible toda su vida y está siendo manipulada y utilizada en una situación muy fea. Claro, la expone, efectivamente. O sea, el Ministerio Público está haciendo el loco más profundo. ¿Tú vas a demandar a la madre, a María Fuentes? Por supuesto, por supuesto, no voy a lograr absolutamente nada. O sea, aquí no hay una proporcionalidad entre la infamia, el infundio y las consecuencias que puede tener. La pena no es mayor, porque a mí me puede terminar metiendo 10 años preso. La condena es nada, finalmente. Porque además yo tengo la suerte, la suerte, de que esto suceda en un casino donde hay cámaras, donde se hace el seguimiento completo, donde esta mujer que ha dado 18 versiones dice que básicamente la dejó 3 minutos para ir al baño, nunca entró al baño. Eso es mentira, que el vómito, que el lavado de manos, es todo mentira. Todo es mentira. Todo es mentira. Si lo hemos hecho en los videos, ella se pone en un lugar, de hecho, ella, según las cámaras, estaría como en una esquina mirando, cuando yo hablo con su hija. No en el baño. Si es vergonzoso todo. Y el Ministerio Público está haciendo el loco. ¿Tú crees que se montó una suerte de puesta en escena con el afán de...? No sé si sobre la marcha, no sé si algo que haga todo el tiempo. Bueno, al parecer ya hay antecedentes de dos casos anteriores de acusaciones de ella que se han caído del mismo tenor. Además de los robos, hurtos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una biblia. Pero son demasiados antecedentes y por todos lados salen más y más y más antecedentes. Y por mi lado, un video absolutamente esclarecedor. Lo que hago yo es lo mismo que haría de nuevo. Si yo era una niña a las dos de la mañana, menor de edad, sola, juntarle qué hace usted sola acá. De hecho, mi gran error es que me quedaba esperando que llegara la madre y haberla dejado ahí sola todavía. ¿Tú tienes alguna hipótesis de por qué fue contigo? No, no, no. La hipótesis la tiene que hacer en el ministerio público, que tiene que actuar. Yo no creo que haya sido yo, a más pésima idea que sea yo. Porque en el fondo son todas estas entrevistas y mostrar las contradicciones y hay una pega mucho más aguciosa con respecto a ella, cosa que no le conviene. Yo creo que esto es una cosa que se hace con cualquier pago que va pasando. Y que tiene una conciencia, padre como yo, que tiene algún cierto nivel de partida con un niño solo en esa circunstancia. Si básicamente lo que estoy haciendo yo es proteger a la niña. Entonces, es una paradoja terminar yo siendo acusado. No, si es que no tiene ni pie ni cabeza. Y es que además estamos hablando de la acusación más fea que existe sobre la tierra. Entonces, es una verdad y es absolutamente importante. Oye, Pablo, ¿haces alguna, saca alguna enseñanza después de este episodio tan lamentable? Bueno, mira, voy a hacer lo mismo. Quizá la próxima vez le voy a quitar de seis metros. ¿Qué está haciendo, niñita ahí sola? ¿Dónde está su mamá? Y no va a centrar al lado. No sé. No voy a hacer lo mismo. Preocupante. ¿Sobre la cobertura que se le ha dado a esta información ¿tienes alguna visión? Pásalo de siempre. Hay gente y hay ratas. El mundo está constituido así. Creo que el bien pero a veces por sobre un mal creo que la gente y la intención son más en la selección cristiana. Pero ratas hay en todo. ¿Cómo fueron esas horas encerrado, Pablo? Nada lo mismo. El encierro no es importante. Niña ha pasado un año encerrado. Es un tema que me ha delicado que me preocupa. Soy de las personas que ha sido que más ha preocupado el tema. He hecho entrevistas, he seguido los casos de abuso, he pedido en todos los tonos haciendo artículos de opinión que suban las penas. y lo encuentro horroroso. Entonces que por un segundo se me involucre una cosa así es algo que no tiene que ver con un día o dos ya en el cielo. Ni con una no va por ahí. Yo tengo una isa. Claro. Oye, Pablo, en este minuto estás desde ¿qué vereda? Desde la decepción, desde la rabia, la tristeza, la pena. No, yo estoy bien choqueado. Bien choqueado. Sé que uno muchas veces visualiza el horror. El horror tiene muchas caras. Están sabiendo, se me había ocurrido si fuera. Estoy un poquito impactado. Nada, que se aclare. Siempre queda un daño. nada, me da pena, me da pena, me da pena, por supuesto, me da pena, mi ex-mujer, mi hija. Y... sí, alta pena.